Limobús. Limobús con champán y de todo. Ahí está la fiesta, adentro. Anda, queréis veniros. Vamos dentro. Menuda, menuda limusina bus. Explícame, porque soy yo la primera que lo veo. Esta es la gran fiesta. Sí, bueno, este es un autobús que hace un año, cosa de un año, mi compañero y yo, Rafa, nos decidimos por hacer una limusina grande, ¿no? Y nos salió y nos surgió la idea de un autobús, poder fabricarlo nosotros mismos y hacerlo. La idea nos vino a través de nuestra empresa de limusinas que tenemos en Manzana y, bueno, la idea es movilizarlo para toda España. Lo hemos patentado y lo hemos homologado para toda Europa y somos la única empresa en toda Europa que lo puede hacer. O sea, aquí estamos en una limusina única en toda Europa ahora mismo y está en Donosti. Con Glamour además, que no faltéis. Oye, hablando de Glamour, ¿algún famosete que haya venido por aquí? Bueno, hemos llevado bastante. Sí, estuvimos con Sakira, Alejandro Sanz. ¿Sakira ha estado aquí? ¿Aquí? He estado dentro y sal. Guau, guaca, guaca. No. ¿Qué te parece esto de la limusina? ¿O la limusina? Pues eso creo que es lo mejor que se ha ocurrido a Jesús porque está siendo muy comentado. Estuvimos en Bilbao, ahí en el Centeno 97, haciendo unos viajes a la Mauau, a la Mube. Y está funcionando, perdón por la expresión, pero de puta madre. Por fuera es un autobús, pero por dentro es una discoteca, es un ambiente, una discoteca particular, es lo mejor que hay. Y la barra está, ¿para qué tenemos? Pues para strippers, para lo que sea, lo que se ocurra. Ahí está. El día 17 de julio estamos haciendo una fiesta que es con un grupo de Batocada, un grupo Batocaba Sil, y es una fiesta del bikini con chicas brasileñas, hay unas 5 o 6 chicas brasileñas con bikinis brasileños. Entonces es un ambiente calentito. Pues sí, siempre buscamos hacer las mejores fiestas, como vosotros ya sabéis. Y ahora que ahora el veranito, ¿qué tenemos pendiente justo ahora? Pues ahora mismo tenemos pendiente cerca los San Fermines. Nosotros al ser de Pamplona, pues la idea es movilizar y llevar gente de ciudades cercanas como Donosti, Victoria, Logroño, Bilbao, bajar gente a San Fermín. Que la gente no pierda la fiesta en el autobús, que de hecho pueden ir de fiesta. Cuando lleguen a Pamplona ya van ya, digamos, calientes. Llegas a Pamplona y dices que no me quiero bajar del autobús, me he quedado aquí. De hecho la gente no se querrá bajar. ¿Habéis dicho que también tenéis limusinas, aparte de este super autobús? Yo hace 4 años monté una empresa en Pamplona de limusinas. Disponemos de 16 limusinas, tengo en Barcelona, Valencia y Málaga, y lo que es Navarra. Cogemos lo que es País Vasco, Navarra y La Rioja. Hablando de show, imagina que un show idóntico aquí tiene que ser bestial. Sí, yo he visto esa barra de ahí atrás y la verdad es que tiene pinta de calentita, calentita. Sí, bueno, la gente se le pasa a la luz. Para quedarse aquí en plan momento de íntimo, dos personas, tiene que estar guay. Bueno, no, no, no. Limusin Stars, nuestra empresa, se meten en Facebook, los agregamos y bueno, ahí pueden ver fotos, vídeos de Limobús y las fiestas últimas que organizamos van saliendo ahí diariamente, continuamente. Nos has comentado que va a haber muchas chicas en bikini y que no va a haber chicos. Sí, va a haber chicos. Justo esto, estamos discutiendo, José, y digo que para las chicas había que tener ahí un chico. Para los maricas. También, para todos, para todos los gustos. Tú ibas de fiesta, ¿no? Sí, eso es. Sí, eso es. ¡Gracias!